Nuestro grupo está conformado por Azucena, Juan Ingrid y Fernanda y les vamos a hablar sobre el sistema de sanguíneos. Bueno, el sistema de orquíneos es el conjunto de órganos que requiertan hormonas y que estas son liberadas a torres de sanguíneo para cumplir funciones específicas dentro del cuerpo y muy alejadas de donde fueron reproducidas. Estas son algunas de las orquíneas que les vamos a ir mencionando durante la exposición, junto con su función. Y como su primera parte tenemos a la hipótesis o glándula fisicaria, que es una glándula de sección interna que se localiza en la base del cráneo y se encarga de regular la actividad de otras glándulas y de regular funciones determinadas del cuerpo. Entonces, todo es esa hipótesis. Bueno, esto se divide en tres, que es la adenohipótesis o parte anterior, que es la número uno, la neurohipótesis o parte posterior y la parte intermedia. La adenohipótesis, al su vez se divide en tres, que es la pars distalis, que es todo esto, la pars tuberalis, que es esto, y la pars intermedia. Toda la hipótesis se desarrolla del tejido conjuntivo y en la de la hipótesis van a estar tres tipos de células, las acidófilas, vasófilas y las cromófobas, que vamos a ver una por una y junto con su función. Y las vamos a identificar, bueno, las acidófilas y vasófilas pertenecen al grupo de las cromófilas, así también las llaman. Y son células grandes con un citoplasma muy notable y presencian diferentes sustincios, como su nombre lo dice. Entonces, las acidófilas, para presentar una tensión acidófila, como se puede ver aquí, que es la A. Esta es una célula acidófila. Luego las vasófilas con tinción vasófila, que son, es aquí, es la B. Y las cromófobas, que no van a tener una tinción en específica, se van a ver más claras y van a, este, sus límites no van a ser tan claros como los de las acidófilas y cromófobas, que es el número 7. Bueno, aquí está otra imagen de las células y las acidófilas se encuentran en la part distal y la part tuberális. Las vasófilas en las tres regiones que mencioné y las cromófobas solo se van a presentar en la part distal. Esta es otra imagen donde se puede ver las vasófilas de color más morado, que son las células, acá son las células, las acidófilas igual, más rojas, más rosas, y las cromófobas que se van a ver más claras y no van a presentar una tinción tan fuerte. Aquí otra imagen donde se pueden apreciar mejor las diferencias de color, también acidófilas, vasófilas, y las células cromófobas que se van a ver más claras. Y este es otro corte donde casi no se pueden apreciar los núcleos de algunas vasófilas por la tensión tan fuerte, como se ve aquí. Y también están las acidófilas, que están todos los pulmonarados de aquí, las acidófilas. Y las cromófobas que no se, que nada más, que siempre nada más aprecian el núcleo de las tinción tan claras y están muy juntas todas las células. Otra imagen, también, este, el número uno está representando las acidófilas, el número dos las vasófilas, y el número tres que está arriba, las cromófobas. Y bueno, cada una de estas células va a secretar, este, diferentes hormonas. Las acidófilas van a secretar la CH, u hormona de crecimiento, como su nombre lo dice, se encarga del crecimiento de músculos, huesos, tejido de pozo, y la prolactina, que se encarga de la secreción de la leche a través de una acción directa sobre la glándula marina. Las vasófilas, este, van a secretar diferentes hormonas, como las, como lo son la MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos, que se encarga de secretar la melanina, como sabemos, el pigmento de la piel. La FSH y la LH, que es la hormona policoestimulante, la hormona del utilizante, como lo vimos en neurología, que se va a encargar en la actividad sexual de los machos y hembras. Y ACTH, que es la hormona adrenocortrópica, que estimula el crecimiento de la corteza suprarrenal. Y la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Y las cromófobas, este, se dice que son acidófilas y vasófilas, que ya secretaron todas las vesículas secretoras que tienen hormonas, así que no tienen ninguna función de secreción de una hormona específica, ya que se puede decir que son como acidófilas y vasófilas inactivas. Y la otra parte de la hipófisis, que es la neurohipófisis o hipófisis posterior, que es la neurohipófisis, que se divide en párrafa nerviosa y infugíbulo, que conecta el hipotálamo con la hipófisis. La pandemia está constituida de neuropilo, es decir, de terminaciones de axones y dentritas, y de cuerpos de herring y pituicitos. Los cuerpos de herring son terminaciones axónicas, que se van a ver muy grandes y enunciadas, así como los morados, entre todas las, los pituicitos. Y estos últimos los pituicitos son van a ser como astrocitos, con núcleos ovalados y alargados, y van a tener la misma función que los astrocitos de soporte y, sí, de soporte. Y los cuerpos de herring, este, van a, ¿qué está la otra? Como se puede ver aquí, se van a distinguir muy fácil de los pituicitos, porque van a ser mucho más grandes y con un color como más lila. Están aquí, este es el otro. Y, este, los pituicitos no secretan hormonas. Entonces, las hormonas que les voy a presentar, que es la vasopresina y... y oxitocina, son, este, producidas en el hipotálamo, pero son pasos altamente sanguíneos por los axones que se encuentran en la neurohipófisis. Estas, este, tienen la función de controlar la absorción y... de moléculas de agua mediante el aumento o disminución del volumen de orina, y la oxitocina, que es la distensión del cervix y de la vagina durante el parto. Bueno, continuamos con las distintas estructuras. El hipotálamo no se observa como tal en un corte histológico, por lo cual, pues, de hecho ni encontramos fotos del hipotálamo en un corte histológico, pero esta parte es como la unión entre el sistema nervioso y el sistema endócrino, ya que transforma los mensajes nerviosos en... como señales para que la hipófisis produzca las hormonas que tiene que producir en las diferentes zonas. Y, pues, aquí hay algunas funciones, como físico-emocionales, en las cuales intervienen la regulación de la temperatura corporal, control del ritmo cardíaco, ingesta de agua, pero principalmente las hormonas que se producen o que manda la señal. Las primeras dos, que es la hormona antidiurética, que es la que, como ya mencionó Fernanda, es la que controla el volumen de agua en el cuerpo, y esta afecta o... sí, afecta directamente en los riñones. La oxitocina es relacionada con los patrones sexuales y se presenta mayormente, como mencionó igualmente, en el parto y durante la lactancia. Y las otras seis hormonas que aparecen ahí se producen en la adenohipófisis, la cual, pues, hay... algunas son solo inhibidoras de... otra que se produce, como la hormona liberadora de tirotropina, que también produce esta prolactina, la cual es la que se presenta en la lactancia, y a su vez, la hormona... la dopamina, que es la inhibidora de esta. Y otra hormona... bueno, todas son importantes, pero mencionando, la hormona liberadora de somatotropina es también conocida como la hormona del crecimiento, la cual a su vez, la somatostatina, es la inhibidora de esta. Bueno, yo les voy a hablar sobre la tiroides. La tiroides con su observa es una glándula muy grande que se encuentra ya al final de la laringe y al empezando la trachea. Igual presenta, se divide en dos lóbulos, y es el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Esta glándula secreta dos tipos de hormonas, las yodadas, que es la... lo voy a leer, eh... queodotiroxina y tiroxina, y la más importante, la calcitonina. Ok, en un corte zoológico, en veces de un mano, ya que relativamente a... en diferentes, ya sea animales, van a cambiar. Está rodeada por una cápsula muy de grada de tejido conjuntivo, pero a su vez también está rodeada de tejido conjuntivo muy laxo. Estas... conglomeraciones son lóbulos. Aquí ya vemos como un zoom de la fotografía, que es como un lóbulo, y está compuesta por capilares de anímios, y estas manchas muy rosadas son los folículos. Que en sí, en las partes funcionales o alcalínquimas de... lo de la tiroides van a ser los folículos, junto con otro tipo de células. Ok, como había dicho, el paréntesis de los folículos, es decir, la unidad funcional. Esto se divide en dos tipos de células. En las células foliculares, que las características más notables es que en la parte, está rodeada de un epitelio cúbico simple, aunque esto puede variar, porque también se puede observar aquí, lo vemos como epitelio plano simple, pero ya lo hacían por cortes de otros animales, que se ve más cúbico, que más alante va a presentar. Está unida con una membrana basal, muy... está en la boca si no se nota, y la luz de este... de... bueno, la luz está rellena de un antiposecreción coloide, es decir, de un material muy de color rosado, homogéneo, como observamos, que es la tiroglufina, que es... que es su función principal, es de que van a... van a secretar las... las dos hormonas lloradas. Y la célula C, o las células para foliculares, que se les llama célula C porque son las principales que... que... perdón, que dice que está en cajitonina, esas son muy pocas, en los costes celógicos se observan con mayor detenimiento las células foliculares, son muy pocas, son de un... un gran tamaño, son poligonales, y... se han influenciado por el citoplasma, el xenófio pálido, y porque éstas se encuentran afuera de este tipo de células, se les pide en el tejido conjuntivo, que se rodea. Igual, tienen un músculo central y muy redondeado, muy grande, y... pues... están muy pegadas a la membrana basal de las células... foliculares. Estas son de cortes de humanos. Aquí vemos en un corte de... de gato, que como había dicho en la explicación anterior, que el epitelio que se va a tener en las células foliculares va a ser más cúbico, a comparación de la humano o de otros organismos. Aquí no... se ve con mayor... con mayor... o sea, se ve mejor las células foliculares, mientras que no... en la descripción les decían que no se veía en como está la célula C, pero se pueden ver como de un rosa un poco más claro fuera de las células foliculares. Esto viene siendo las células foliculares, y éstas podrían ser que son un tono más claro las células C. Igual... ¿síntate? Desde una oveja, esta presenta como un epitelio plano simple. Igual son células foliculares que tienen mucho contenido por el rato, y aquí podemos observar en un tono más claro fuera de las células foliculares, las células C, o las células para foliculares, aquí se puede ser mejor, o aquí arriba, aquí también, y se pueden identificar más rápido porque están fuera de éstas y tienen un tono más claro que las células foliculares. Siguiente. ¿Y por qué necesitamos estas dos hormonas en nuestro cuerpo? Las yodadas, es porque aumenta la actividad metabólica en casi todo nuestro organismo, y la calcitonina va a ser muy importante porque ésta disminuye la concentración de calcio en la sangre. esto haciendo que los osteoclastos inhibieran los osteoclastos. Sigue la paratinoides, estas son cuatro pequeñas glándulas que se encuentran en los lóbulos derechos, y en el lóbulo izquierdo. Van a ser pares, dos pares, o sea, dos por cada lóbulo. Son ovaladas y éstas van a ser muy importantes porque van a tener un efecto contrario a la calcitonina, es decir, que la otra disminuye, pero la hormona para la tiroidea aumenta la producción de calcio en la sangre. Y ya en un corte histológico se puede observar igual como un lóbulo, pero a diferencia de la tiroides, no se van a través de las células foliculares como tal, es decir, no se ven ese relleno rosado que identifica la tiroides. va a tener bastante igual que una cápsula de tejido conjuntivo en el plazo. También va a tener tejido adiposo, esto en organismos mayores o más adultos, ya que en jóvenes, como en el respeto humano, antes de la pubertad la paratiroides no va a tener tejido adiposo. Ya después de la pubertad va a empezar a tener tejido adiposo grande, vamos a poner adiposito. Y pues también va a tener muchos capilares sanguíneos, igual que la tiroides porque para mandar las hormonas con la sangre para todo el cuerpo y pues van a tener pequeños tabiques de tejido conjuntivo. Igual el paréntema de la paratiroides van a ser constituidas por dos tipos de células. Las células principales que sus características son muy abundantes, son muy pequeños, el núcleo redondo es redondo y central vasófilo, pero a comparación de las células ocíquilas, van a tener el citoplasma un poco igual rosado, pero más claro que a diferencia de las otras tipos de células. Y esta su función es sintetizar la PTH y las células ocíquilas, las características más frecuentes que se ven son las menos frecuentes, son el núcleo vasófilo y pequeño, es muy intenso su núcleo y tiene grandes cantidades de mitocondria, que no se puede observar. Y el citoplasma como me había dicho es muy rosado, es muy rosado intenso. Su función como tal no se sabe qué hace nuestro cuerpo, pero aquí ya en un corte histológico de humano a 20X se pueden observar las células ocíquilas que son las que son más fáciles de identificar, que es un núcleo rosado intenso rodeado por capilares y de giro conjuntivo y las células principales son estas o esta que tienen un citoplasma un poco más claro. Eso ya es lo delante. Y pues continuando, los islotes de Langerhans se ubican en el páncreas como ya habían expuesto sobre el páncreas en el sistema digestivo, pero esta parte se trata de la parte endócrina, en la cual se encuentran entre otros tipos de células tres principales que son las alfa, beta y delta, las cuales están regionalizadas dentro de los islotes, pero en un corte histológico con condiciones normales no se llega a observar diferencia de las células. se menciona que las células alfa y delta están en la periferia y las beta en el centro, pero como se observa no hay ninguna diferencia. La que llega a mencionar algunos autores es por la intensidad de la tensión, pero esta no es una buena manera de identificarlas. y pues la función de estas células, las células alfa secretan insulina, la cual controla la glucosa, no, es cierto, las células beta secretan insulina, las cuales controlan la glucosa y al aumentar la cantidad de glucosa en estas células disminuye la sangre, por lo cual sin un correcto funcionamiento de estas células beta, ocurriría lo que se conoce como diabetes dulce, me parece, que hace que encontré como dato curioso que antes los doctores probaban la orina para determinar este padecimiento y pues no está tan padre. Y por el contrario, las células alfa secretan glucalgón que es lo contrario a la insulina ya que éste eleva la cantidad de glucosa y por último, las células delta perdón, no me acuerdo de qué secretan secretan somatostatina la cual ayuda al crecimiento del esqueleto y los teñidos blandos durante la juventud. Bueno, y la otra es las células centrales que son una estructura de pago triangular y están por encima de los riñones y su función y su función principal es asegurar las respuestas del estrés a través de la síntesis de corticosteroides que principalmente sería el cortisol y cada de colaminas que es la adrenalina. Bueno, las células se dividen en tres principales una de la primera sería la cápsula que a diferencia de nosotros estamos rodeados en el conjuntivo denso que sería la primera que es muy delgada la segunda sería la más gruesa que sería la cápsula no, la primera es la cápsula que es el conjuntivo denso la segunda sería la corteza y la tercera sería la médula y bueno las cortezas se dividen en tres capas en tres zonas la primera sería la zona lumbarosa que es como esta parte a veces la vamos a acercar que también es muy delgada al igual que la reticular y esta tiene la se encarga de la liberación de mineracorticoides como la adresona adresona que es la que regula el sodio el potasio y el agua en los tubulos distales de la nefrona la fasciculada que se especializa en la célula de la liberación de glucorticoides que es el cortizón que ayuda al metabolismo de los víctiles y grasas y la tercera sería la reticular que es la liberación de hormonas sexuales de seneroides como los anógenos que serían la testosterona y así como tal no se puede llegar a diferenciarse pero ya haciéndole un zoom la glumerosa se se distingue que ahora por ejemplo la capa más delgada en cuanto a ver un citoplasma claro con núcleos redondos y la describen como células piramidales que también están como en túbulos pero de forma irregular a diferencia de la cosa fasciculada que la fasciculada tiene unas células llamadas espongiositos que se caracterizan por ser les dicen que se nombran así por tener gotas de grasas y ser en forma de esponjas debido a que son más voluminosas tienen un citoplasma más a diferencia de este es un poco más fuerte igual que en esta o sea en esta se dan como forma de túbulos rodeados por tejido conjuntivo y capulares y en la última que sería la zona auricular son capas son células más pequeñas y compactadas son como la transición entre la corteza y la médula y la médula es abarca el 10% de las médulas suprarrenales y se llaman células cromofines cromofines que se encargan de la producción de adrenalina y no de adrenalina y en diferencia de las otras son pues un poco aquí es un por las tensiones en donde la tensión es decir citoplasma ahí se muestra un poco más masófilo al igual que los núcleos y son más grandes a diferencia de la zona auricular y así es como se podría opcionar en la cápsula la corteza la cápsula y las diferentes zonas la zona glomerosa que es una de las más ligadas y la más extensa de la zona auricular y por último tenemos a la glomerula piñal que se sitúa en la línea media del encéfalo entre los dos hemisferios cerebrales y es una estructura en forma de piña por eso es un nombre de piñales este es un corte a menor aumento donde se puede apreciar toda la glándula y este se está señalando a por el enlace que ahorita les voy a mencionar bueno la glándula piñal está constituida por piñalocitos que es el número uno que van a ser núcleos muy redondos y vasófilos a diferencia de las otras que les voy a explicar ahorita y estos se encargan de la secreción de melatonina que regula y participa en una gran variedad de procesos glomerófilos y neurofisiológicos como la regulación del sueño también va a haber astrocitos que cumplen su función de soporte y que van a estar a diferencia de los piñalocitos van a tener el núcleo más alargado y esa va a ser la diferencia principal y corporal enace que son cuerpos calcificados que van a ser distintivos de las otras células porque van a ser manchas vasófilas muy grandes que se van a encontrar en toda la de la piñal que son estas aquí es otra foto donde podemos diferenciar y ahora aquí tenemos piñalocitos con su núcleo redondo y astrocitos con núcleo alargado y el 3 que es la corporal enacea que igual son cuerpos calcificados que están y su función todavía no es conocida ni haya estado en la vena y eso sería todo